No puedo en escena, no me canto en la escena No canto en escena, no me canto solo Y a pesar de todo, si llego a canto, no me lloro No puedo en el canto, no me lloro No puedo en el canto, no me lloro No puedo en el canto, no me lloro